Muy buenas muñecones y muñeconas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal de gameplays aquí en YouTube De esta pequeña guía que estamos haciendo de su oriente, de cómo hacer las misiones del despertar Y enseñar a jugar un poquito base a lo que tenemos Ahorita por ejemplo tenemos una build muy básica Con cloret Vamos a quitar esta que nadie se queda atrás Un momentito Me voy a mutear mientras Me voy a mutear Listo, a ver la build que tenemos Está fácil Me gustaría esta, no sé si nos va a dar más puntos Y como es cuenta nueva me gustaría el gato Porque está en nivel 3 Resiliencia también está bastante bien Yo creo que me voy a poner botánica Ah no, resiliencia Y esta pues me da, ¿qué? 75% más Ah sí, ya le dimos Nos pusimos resiliencia Me hubiera costeado la otra, sí Porque pues tenemos el conocimiento y nos podemos escapar Vamos a ver cómo nos va La misión es muy fácil Solamente tenemos que curar a cuatro sorprendentes No sé cómo se llame No nos pide mucho requisito El chiste es cómo puede salir el video De 15 minutos O cómo puede salir de una hora Ya lo he explicado en estas pequeñas guías Que he estado haciendo Si te gusta el contenido de Alien Pues lo ves, ¿no? Yo pues soy, siempre lo he dicho Un pequeño streaming Y lógicamente yo sé que mis contenidos No lo van a consumir tanto Pero pues ahí está O sea, vamos a dejarlo como Tirar una piedra en un barranco Como si fuera una de nieve Si digamos En un... ¿Qué sería? Ah, creo que se entendió, ¿no? No se ando todavía medio dormido, Carl Y que vaya rodando, rodando O sea, poco a poco va a ir creciendo esto No me gusta mucho el rol de subriente Pero... Bueno, también es agradable Me gusta, por ejemplo, jugarlo con amigos Solo llega un punto en el que dices Tienes que tener mucha paciencia Porque cometen errores Pero pues vamos a ver el lado No, ellos no tienen una... No tengo una manera de comunicarme con ellos De decirle Oye, pues rescátame Oye, no hagas esto No repares Oye, espérate desgaseado Oh, que rarigir Eh, está muy interesante Ya encontramos al killer Siempre sale, por lo general, aquí el motor No lo quiero marear yo Yo quiero rescatar Y aprenderme a cabrón Ahí vi algo como que... Vaya tela Vos, ¿quién es? ¿Qué no sientes el rey de terror, papá? Sótano de pilón Sótano ¿Trampero? ¿Dónde se lo llevó? Que no lo... No lo colgó ¿Cómo me viste, desgaseado? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, sí viene! ¡What! Se viene el 360 de gaseado A ver, aquí ya me tengo que Creo que también cuéntanos ¡Uh! ¡Qué mal salió ahí, eh! Nos meteríamos En el primer cuarto En este Vamos a jugar aquí Lo volvieron a tumbar O sea, ya tuviste el tiempo No sé si se puede reparar o algo La verdad no sé Sería uno A ver, Tomás Me hagas curarte Te curo más rápido, eh Me Tomás Posiblemente muera Vamos a cur... Vete para allá Vete para allá Corre Desgaseado Por favor ¡Ay, Dios mío! No puedo hacer más ¡What! El buen pin, papá Lo siento Si hubiera salido del otro lado Ahí hubiera estado muerto Pero lo bueno que... Es malito, cabrón Mierda Mierda Estoy fuera Ay, ese chungo Lo siento Déjame vivir Dejame vivir Dejaseado Es muy bonito Él está rompiendo puerta Yo sigo sacando distancia Tengo que venir para acá Luego ir por aquí Dejarme caer Y creo... Espero que aquí esté el panel En el... Eso, eso Cúbranme de gaseados Me Tomás Curation Bueno, si no me cura Yo me curo Lo de menos Ahí las huellas Me han servido De los aliados Ya no tengo autocuración Tendría que farmear Un botiquín Tampoco he reparado Y la partida se está Yendo solamente en curación Y eso no me gusta Porque se han acabado Los paneles Yo ya he gastado Varios que pude haber aguantado Pero posees cuenta nueva Y quiero los puntos Ahora toca reparar Este motor, por ejemplo Es inseguro para mí Está arriba Perfecto Ya llevo Tres curaciones Puede venir por ahí Vamos a enfocar ahí La cámara No sé la Residencia 99 Porque creo que me los pide completos Creo que nadie va por él Vaya tela, papá Ya te bajo Discúlpame Pero También tengo Cómprate amigos Desgraciado Yo como voy a saber Que los demás También están pensando Igual que yo Entras en segunda fase Lo siento No mames Por la prisa de querer Ir a rescatarlo Lo siento muchachón Es todo lo que pude hacer Muy buena trampa La costumbre De que digo No sé ya va a entrar En segunda fase Y no voltearse al suelo Error Error es que cuestan partidas Pero este panel es bueno Porque sacas mucha distancia Ese que le den Ese ha jugado Muy egoísta Yo prefiero A ver si encuentro Ahorita un botiquín La meto más También Que le den No pienso ir Son cosas que Te enojan O sea Sé que es gente nueva Pero ahorita yo Por ejemplo Voy a pensar En mi supervivencia What? Que puto susto A ver Yo quería esto Un botiquín Un cofre Mejor dicho Pero sucede chungo Bueno No sé ya lo he dicho No lo puedes aguantar Yo estoy viendo ahí la luz Y digo Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Nada Y no voltee para atrás Estoy acostumbrado A estar viendo la luz O sea Que tan cerca viene Le calculé mal Ay Aquí está complicado Me dan ganas Hasta dejarme matar Los aliados son Medios malitos El Steven Sabemos que no va Ve Quien lo intentaría Sería Esta chava El Steven Va a estar Son de esos jugadores Que toda la partida Si cae ahorita Por ejemplo Si yo no cuido A esta Nea Me quedo Con dos Jugadores O sea Me quedo solo Porque el otro Ya está buscando Trampilla Está muy asustado Te curo Tranquila Es lo que yo quiero Cochita El Damper ha jugado Muy legal No ha campeado No ha focuseado Son de las de herido No me gusta Lo que tengo Aquí No se cegar Cabrón Ay lo siento Que bueno Que tiró del cable El otro desgraciado Ha dicho Como ha pasado Que yo no paso No Creo Ay no mame No la vi Que buena Me la hizo Toncho Bueno Ahora no vamos A ser egoístas Nos ha salido Una partida Comoda Perdimos Sacamos la misión No pasa nada Podemos saber Subir Sacamos buenos puntos Vamos a darle Vamos a dejarnos matar Para que Nea Trate de escapar No hay que ser egoísta No como el otro Que tira del cable Y no está haciendo nada O sea Que parece que le tocó Un bot Cabrón Sé que Nea Tal vez Posiblemente Si nos rescate Podríamos seguir jugando Con el killer Pero pues Ya estamos dos Lo veo medio complicado Porque pues Se me olvida Estar espejeando Hacia abajo Ya lo bueno Que sacamos También otra misión Que nos vamos a hinchar De puntos Y seguimos Creo que hasta subimos Y mientras que subas De Rankin O sea no te tienes Que estresar De que mueras Un rango 20 Natural O sea Otro rango 20 Natural El emparejamiento Dices Ay papá ¿No? No hay ahorita Rango 13 Jugando Bien jugado La neta del trampero Me gustó Vamos a cobrar Nuestra misión Que se llama Déjame ver Estamos haciendo La misión Ahora Vendado Ok Eh eh Me falta cobrar Escoger Mejor dicho Otra Ya después De vendado Abrir 5 Cofres De forma segura Acumulable Vamos aquí Para Ver cuál es la Que tenemos acá Ok Ya nos piden Instinto saqueador Está bien Sirve que La juego Con Debbie King Porque No la siento Óptima Vamos por Pilas Caja Gastamos los puntos Ya la tenemos A 28 Resiliencia Nivel 3 Bastante bien Una llave Abajo Otro Otro Escalofríos Nivel 2 Vamos por lo barato Y aparte aquí hay Buenos ítems Ya no tenemos Puntos Puntos saqueados La tengo a nivel 3 Creo que me la voy a quedar Quiero tener Autocuración Siempre Vamos a quitar Botánica No vamos a dejar esto No vamos a ir Vamos a ir a pelo Pondríamos Para tratar de sacarle la siguiente Así que una moneda Para que den Genrus Poquito O juntar cajas Yo que sé Instinto de saqueador Tenemos que abrir Lo bueno que no es Es acumulable Y ahora si muñecones Y muñeconas Espero que les haya gustado Recuerden darle like Y suscribirse Un abrazo Y hasta luego Vamos a ver Si tengo acá Instinto de saqueador Y si tengo monedas A ver Instinto de saqueador Lo tengo a nivel 1 No Nos coste ahorita Que lo ve Es mejor Survival Bueno Lo he dicho No estamos leyendo Hasta luego